Cuba Información Camila Costa, periodista independiente perseguida en Cuba. Saile González, comunicadora independiente cubana en redes sociales. Veamos en qué consiste su independencia. La primera promueve la campaña de boicot al turismo a Cuba, como antes hiciera contra los servicios médicos internacionales, con cuyos ingresos Cuba adquiere medicamentos e insumos. Ahora dispara contra el turismo que, a duras penas, trata de reabrirse en la isla. Acosta publicaba en el diario español ABC un reportaje que aseguraba que el lujoso expresión textual Centro Fidel Castro, recientemente inaugurado, ha sido pagado por las empresas hoteleras españolas Iberostar y Meliá, que podrían haber aportado 24 millones de euros. No aportaba pruebas, pero sí su fuente, un reportaje investigativo del portal digital Cubanet. Camila Acosta trabaja para ambos, ABC y Cubanet, medio este sostenido por el gobierno de Estados Unidos con 220 mil dólares cada año. Es decir, su fuente, con gran probabilidad, es un trabajo redactado con dinero de Washington, por ella misma. Sayle González, por su lado, se dedica a amenazar a las empresas extranjeras implantadas en Cuba, como Meliá, y a difundir el boicot a los productos cubanos de exportación. Ahora la pregunta, ¿un país pobre en recursos, sometido a semejante asedio económico, debe quedarse impasible sin aplicar las leyes comunes a todos los países que castigan a quienes atentan contra la economía nacional? ¡Gracias!